Nosotros estamos muy muy orgullosos porque el niño desde muy pequeñito siempre ha mostrado, es pasión por la informática y por el tema de programar. Entonces, desde pequeñito le estamos siempre buscando y todo lo que conocemos, los eventos que conocemos tipo Jam, ya está en nuestro quinta Jam. Es decir, que ya vamos yendo e intentando que el niño se inculque y se empape de todo ese mundo. Y el caso es que estamos súper súper contentos porque él demuestra que continúa con los estudios, está en su academia de informática, en el colegio va muy bien el instituto. Es decir, que estamos súper orgullosos y súper contentos.